Su nombre estaba escrito en la pantalla Uno más entre anónimos reclamos De gente que no ve la luz del sol Aunque vea la luz y vea el sol Su nombre estaba escrito en la pared Pedía para él la calle abierta La rambla con su mar El yuyo verde del baldío gris Nada más Su nombre estaba escrito en la pared Nunca lo vi, yo no lo conocí Era un hombre clavado en la pared Era un hombre gritando en la pared Era un hombre clavado en la pared Era un hombre gritando en la pared Hoy me enteró que ha muerto y nada más Que ha muerto en libertad y que tenía 38 años de edad Hoy me enteró que ha muerto y nada más Que ha muerto en libertad y que tenía 38 años de edad Su nombre sigue escrito en la pared Su nombre sigue escrito en la pared Nadie lo borrará Nadie lo borrará Nadie lo borrará Nadie lo borrará